...porque en estos instantes que han pasado desde nuestro último contacto acá en el borde costero, en el borde del río Maule, ahí viene el mayor de Carabineros, le voy a preguntar a... Acá estamos en la avenida de Chaurren, esto es una avenida, la avenida de Chaurren. En este instante, 20 minutos... Mayor, lo molesto... Y le voy a pedir por favor que me ayude un poquito porque, mire, lo vimos que estaban retirando estos civiles, ha subido muchísimo el agua, en estos 20 minutos que hablamos recién, por lo menos 20, 25 centímetros más de agua, mire con troncos completos que pasan acá. Sí, por lo mismo le voy a pedir que nos retiramos de acá, claro. Lo que le preguntaba por las casas, ¿qué va a pasar con las casas? Conversábamos con algunos vecinos acá, no quieren salir y el agua ya está entrando. Sí, vamos a volver a conversar con ellos, como le dije anteriormente, en la tarde... Acá estamos en la adrea, mire. Acá estamos en la adrea, para que estas personas, obviamente, pudiesen salir o lo hicieran. Y unos jóvenes que andaban recién acá, incluso en bicicleta. Sí, bueno, la persona que sacamos recién, la verdad que es dueña de ese bote que usted ahí, es su herramienta de trabajo y, obviamente, él está afectado porque probablemente se lo lleve el agua. Hablamos con él, lo convencimos a que se retirara, ¿cierto? Uno entiende, también es empático como persona. Claro, es su herramienta de trabajo. Pero también le hicimos ver que la integridad es más importante muchas veces que las cosas materiales. Mayor, para saberlo, nosotros vamos ahora a retirar, ¿no? ¿Usted va a pasar por las casas que no han querido evacuar todavía? Efectivamente, con... ¿O sea, ando o van a ir por... Vamos a perifonear nuevamente con los vehículos policiales, con personal de área que está acá y bomberos. Vamos a volver a insistir, ¿cierto? Para que la gente se retire el lugar. La información que usted tiene, ¿viene más grande el agua? Porque, como le digo, en estos últimos 20 minutos, por lo menos 25 a 30 centímetros ha crecido el agua. Ya están entrando las casas que estaban, digamos, todavía la... O sea, se veía veredas hace un rato. ¿O día ya no hay veredas? La verdad que se espera un pic más alto todavía. Más o menos a la una de la mañana. Aproximadamente a la una de la mañana se supone que debería haber un aumento más del caudal. Por ende, ¿cierto? Volvemos a reiterar a las personas que nos están viendo que no se acerquen a la orilla del río, ¿cierto? Que se queden en sus casas. Y obviamente la zona segura son cuatro cuadras hacia el sector de la plaza. ¿Y hasta dónde sería la evacuación mayor? ¿La primera línea solamente de casa o también las que están un poquito con retras? A ver, nosotros tenemos cortado cuatro cuadras desde donde estamos en este momento hacia cierto sector de la plaza. Pero cortado es que la gente no puede entrar y salir, ¿no? No necesariamente que vayan a ser evacuados. No, exactamente, exactamente. ¿Y por eso la evacuación es la primera línea? Dos cuadras, ¿cierto? Hacia el sector de la plaza aproximadamente. ¿Y a dónde van a ir esas personas? Hay albergue dispuesto, como dije anteriormente. Está el albergue, ¿cierto? del ISEO Constitución, que está frente a la unidad policial, para aquellas personas que no lo conocen, ¿cierto? A una cuadra de la plaza de armas. Y obviamente, ¿cierto? Ahí se va a atender a todas las personas que lo requieran. Perfecto, lo dejamos trabajar. Muchas gracias. Nosotros vamos a empezar a movernos por acá. Sí, por ahí vamos. Andrés Constanza, para mostrarles. Sí. Sí, dime. Este es el nivel de la veneda. Desde la última vez que estuvimos en contacto contigo, da la impresión que ha subido aún más. Y eso fue hace 20 minutos, 15 minutos. A la una de la mañana, uno se imagina una evacuación a la una de la mañana. O sea, o es evacuar ahora o puede ser peor. Sí, de hecho, bueno, de hecho, te cuento. Mira, vamos a movernos para acá, porque tampoco la idea es dificultar el trabajo de carabinero. Hay muchas casas aquí que todavía no han sido evacuadas. Estamos con Gonzalo Venezuela caminando despacito. Y solo para que te hagan una idea, nosotros andamos en un vehículo, que es un vehículo blanco que está al fondo, lo dejamos a 50 metros del agua, lejos del agua, y ya llegó allá. Y aquí había, se veían las veredas hace algún momento, ya no se ve la vereda, y la calle está completamente inundada. Y nosotros estábamos ahí hace un rato y subió 20, 25 centímetros en cuestión de minutos nada más. Entonces, la evacuación de esta primera línea de casas, hay una persona que sí podemos conversar con ellos, es inminente, porque además se estima que a eso de la... ¿Puedo conversar? A eso de la una de la mañana va a haber un pic más alto todavía en la crecida. Ahora es en este desnivel, porque si tú te fijas aquí ya baja un poquitito. No sé si te das cuenta. En ese sector, en la intersección de Chowren con Montt, mucho más alto. Y acá ya estamos... ¿Podemos conversar? ¿Puedo bajar un segundito? A ver, vamos a ver aquí. ¿Podemos conversar? ¿Podría bajar un segundo para hablar? Sí, estamos en vivo. Pero venga acá un segundo para hablar. Ah, no le dé plancha. Ya, pregunta. Hable fuerte para que se escuche. ¿Por qué no han salido? ¿Por qué? Porque nosotros hemos vivido toda la vida aquí a la orilla del río. Han vivido toda la orilla del río. Conocemos cómo se comporta esto. ¿Y no hay un riesgo de quedarse aquí? Sí, tengo salida para atrás, tengo escape para atrás y tengo otra casa más arriba, por familia. Ya, ¿y no es mejor ir a esa otra casa de familia? No, primero quiero ver el diálogo aquí alto porque tengo siete metros, tengo tres metros más arriba, mira. Ya. Y tengo segundo. ¿Por qué no bajas un segundo? Bajas un minuto. No, le da plancha. Pero si ya estamos hablando. Pero si ya lo estamos viendo. Ya, bueno, está bien, le da plancha. ¿Y me vas a saber qué estoy haciendo? Si ya te estamos viendo, pero si... O baja... Están limpiando pescado, ya está bien. Pero tú tienes una defensa de tres metros, dice. Por eso no sales, por la altura de tu casa. Yo tengo altura ahí, mira. De hecho, tiene que enfoque ahí por último. Ya, pero tú no ves un riesgo en estar acá. La casa es sólida, completamente. Sí, sí. Las casas que están aquí, completas, son sólidas. Ya. Entonces están hechas para nani y están hechas para inundaciones. Están hechas para inundaciones. Ya, bueno, está bien. No, no, sí. Ya, ya, ya. Ya, que no les pase nada. No, no. Ya, está bien. ¿Carabineros ya pasó por ahí, Iván? Pregúntale si Carabineros pasó por ahí diciéndoles que tenían que evacuar. Oiga, Carabineros... Amigo. Amigo. ¿Carabineros pasó a decirle que tenían que evacuar? Sí, por supuesto que sí. ¿Y qué le dijo usted? Que le dije que no. Que se me vayan a echar. Ya, ya. Constanza, no quiere, dice... Ya, está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien. Dice que no, que no lo va a hacer. Constanza, es que está curioso todo esto, que pasó un joven en bicicleta hace instantes. Y efectivamente esto está subiendo... Mira, yo sé que está con Michelle y sería interesante preguntarle a él porque ha sido una diferencia entre la experiencia y la vivencia. Exacto, está Michelle aquí, Michelle Derev, aquí con nosotros. Esta misma declaración se ha repetido en todos los vecinos que ha entrevistado Iván, que repiten el mismo discurso de alguna forma. ¿Qué se les dice? Porque efectivamente lo vemos a él, tiene una casa alta, está en un segundo piso, él dice, tengo, además que he vivido toda la vida en el borde del río, por lo tanto sé cómo se comporta el río y no tengo ningún peligro. ¿Cómo se le convence a esa persona? Yo creo que a esta altura es muy difícil convencerle y por lo tanto volvemos a lo que conversamos hace unos minutos. ¿Qué se puede hacer antes? Antes, no de largo plazo, pero antes. Venga, 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 ahí viene. Preparación comunitaria. Venga, ven, ven. Porque aquí hay un tema de solidaridad, no entre los vecinos solamente, aquí hay equipos de respuesta que están arriesgando su vida y mientras ellos estén ahí, esos equipos van a estar. Por lo tanto, la preparación comunitaria es clave. Y quiero darle un dato de presupuesto. En Chile, Senapred tiene poco menos de 80 millones de pesos para preparación comunitaria para todo el país. Entonces, es una política pública muy débil que la vemos en este momento histórica. Sí, Michel, volvamos con Iván Noy y justamente con el testimonio de este vecino. Vamos, Iván. Ya, acá está, acá está. Primero, que nada, ¿cuál es tu nombre? Fernando. Fernando, ya, acá estamos hablando. Ya, Fernando, explícame las razones por las cuales tú no querés abandonar tu hogar. Está bien, Carabineros ya lo dijo, pero ¿cuáles son tus razones y por qué? Mis razones son las cuales nosotros esto lo pasamos viviendo toda la vida. He vivido el Oriol Río y encuentro que las autoridades alarman mucho a la gente. Entonces, ya nosotros no queremos salir de este sector. Nos pusimos de acuerdo, aquí hay una organización, aquí hay un comité, hay un sindicato, tenemos una directiva. Nos pusimos de acuerdo aquí que nadie desaloje sus casas. ¿Por qué? Porque están tratando muchos delincuentes, hay que estar ciudadanos y todo eso. Es un tema de seguridad. De seguridad, tenemos nuestras cosas, tenemos el segundo piso. Tengo una pregunta, ¿tú nunca sales un fin de semana y dejas la casa cerrada? Nunca, porque tengo una empresa chiquitita y la tengo aquí en mi casa y trabajo aquí mismo. ¿Y no es más seguro estar aquí que a lo mejor que la casa cerrada y esté Carabineros haciendo ronda? Sí, sí, me gusta eso, me gusta. Pero a lo mejor no es seguro porque tengo... Ya, ven, nos está invitando a mostrar. ¿Qué es lo que tiene acá? Está el alto de mi casa. Permiso, disculpe, señor. Está el alto de mi casa, del piso de la casa. Tenemos segundo piso y tengo la terraza. Ya cuando esté entrándome aquí al primer piso tendría que entrar por ahí, por la puerta, ¿cachai? Entrando a la puerta, ahí yo me preocupo y me voy al segundo piso, pero de ahí más allá no va a salir. No puede, no puede salir más. Y los cimientos no se pueden reglandecer, no puede, porque es la fuerza del río. No, son casas hechas por el gobierno, compadre, que están hechas para tsunamis y hechas para inundaciones. Ya, y la fuerza... Tenemos 7 metros de cemento para abajo, para tsunamis, que cuando tiembla se mueve así y para inundaciones tenemos ese nivel de altura. Todo este sector. Para los que no somos maulinos, no, no somos maulinos, para los que no somos maulinos, yo acabo de, en 25 minutos subió por lo menos 20 a 30 centímetros el agua. Lo sabemos, lo sabemos. Igualmente tú vas a caer. No es de acuerdo el agua, porque tenemos que también contar el agua que viene de arriba, se tapó un tubo que tira agua de un ducto, y como eso se tapa, ya se rebarza de acá, de los alcantarillados, ya estamos rebarzándonos ya. Perfecto. Pero si nosotros vemos que esto se nos está inundando y tenemos salida, tenemos una organización, tenemos todo. Que no le pase nada y que estén seguros. Bueno, es parte de lo que está ocurriendo acá, muchas gracias por bajar a hablar. Es parte de lo que está pasando acá. Antes de volver con usted, les mostramos la panorámica, Gonzalo Muñoz, si podemos dar vuelta a la cámara. Esta es la avenida de Chaurren, así está en este momento la desembocadura del río Maule, completamente inundado, y todavía hay varias casas que no han querido los moradores abandonar de manera preventiva.